Hola a todos, mi nombre es Carlos Mesa y estás viendo y escuchando el programa La Neta Fotográfico, donde siempre hablamos de trucos y consejos fotográficos. Tengo conmigo, aquí en mi mano, un shoulder rig. Es este trasto que veis aquí, este armatoste. Lo voy a subir un poquito más arriba y ahí veis cómo lo va enfocando la cámara. Bueno, pues este armatoste, esta traducción que vendría a ser algo así como plataforma de hombro, jaula para colocarlo al hombro, de hecho, inclusive, por aquí se ve que esto sirve para acomodarlo precisamente encima de nuestro hombro, es decir, esto se utiliza para grabar vídeo. De hecho, veis, se coge de esta manera y aquí es donde se colocaría la cámara. Bueno, pues este setup, esta configuración, la he hecho yo en base a diversos aparatajes, diversos utensilios y accesorios de las marcas Malric y alguna más adicional que luego os comentaré y os va a servir esta configuración sobre todo para disponer de un sistema de grabación de vídeo cinematográfico con su follow focus, es decir, con este enfoque completamente manual, inclusive con una batería que anda por aquí y de todo ello os voy a hablar a continuación en el siguiente vídeo donde os voy a comentar todos los detalles, cómo lo he hecho y por qué he elegido esta configuración y no otra. Veaos ahí y lo veréis a continuación. No es el sitio más idóneo para grabar, pero necesitaba espacio y me he venido aquí a lo que es la terraza y aquí tengo montado lo que es el sol de Rick encima de este trípode y así, pues bueno, pues me permite mostrároslo con más detenimiento y me puedo mover un poquito más libremente. Bien, vayamos por la parte superior, aquí veis un asa, veis esta asa que es de la misma marca Small Rick que veréis que como siempre lleva unos orificios, rosca un cuarto, un octavo, para que podamos añadirle otros accesorios si quisiéramos. Aquí la parte superior, zapata fría, para colocar un panel LED, una de estos paneles de luz continua y aquí pues nada, una zapata, perdón, un carril nato, que este carril nato en el momento que le doy aquí lo que permitiría es deslizarse y bueno, pues puede salir bastante fácilmente. Siempre suelo llevar esto porque si una empuñadura, bueno, si quiero sacar la cámara desde aquí, la sacaría muy fácilmente. Que por cierto, que para sacarla, tengo aquí otro accesorio de Small Rick, que esto es una abrazadera rápida. Esto de aquí es tan sencillo como que le doy aquí, clic, ahora no lo voy a hacer porque solamente estoy trabajando con, entonces con una sola mano y no quisiera tener un percance, pero es tan sencillo como que aquí hay un interruptor, le doy el interruptor hacia arriba, entonces ahora sí le daría hacia la derecha y saldría. Y si quiero colocarle la doble seguridad, le doy aquí y ya está. Entonces es una forma muy fácil de hacer que se salga lo que es rápidamente la cámara del soporte del Sol de Rick. Esto que veis aquí es un ventilador que es de la marca Ulanzi. Este ventilador, pues bueno, me permite sobre todo tener la cámara encendida bastantes horas y así de esa manera, pues nada, que lo que consigo es que vaya fina, que no se caliente. Siempre estamos con el problema de las calenturas, del tema de la refrigeración. Bueno, aquí está encendida lo que es la cámara. La cámara está encendida porque lleva lo que se denomina una batería Dumi. Veamos, esta batería Dumi se encuentra aquí abajo. Es la batería de la Sony ZV10 y esto va con un cable, el cable es excesivamente largo. Le he metido un velcro, pero bueno, después, como podéis ver, llega hasta aquí. Y llega hasta esta batería, que es una batería de 65 vatios, aquí donde la veis. Y fijaos la cantidad de conexiones que tiene. Una, dos, tres, cuatro y hasta tres más pequeñitas de ese tipo USB-C. Y por aquí, por la parte de arriba, lleva este distintivo de color azul que hace que, bueno, pues en todo momento, veamos cuánta capacidad tiene. Porque por aquí arriba, aunque ahora a plena luz del día cueste ver, en el momento que le damos a un sitio un poquito más oscuro, se ve mejor. 65 vatios de potencia, unos 3.000 miliamperios aproximadamente. Hay otro tipo de baterías que se denominan baterías de montura en V. ¿Y por qué yo no utilizo esa? Porque es que yo no acabo de entender muy bien algo. O yo me lío o no. O no está pensado precisamente para cámaras de videografía, sino de cine. Porque es que las conexiones que llevan las baterías de montura en V son otro tipo de conexiones. Solamente lleva una conexión USB-C y como casi todos los utensilios que yo, bueno, de USB, perdón, no de USB-C, como casi todos los utensilios que yo utilizo son accesorios que van con USB, pues lo que necesito no es precisamente otro tipo de conector para la toma de corriente, sino este tipo de conectores son los que yo necesito, son estos. Es que no necesito otros, necesito estos en concreto. Entonces, ¿por qué les dicen a ese tipo de baterías en V que el conector de LIN, el conector de TAP, el conector...? Y dices, estos conectores quizás sirvan para cámaras más profesionales, pero una cámara de este tipo que necesita accesorios tipo USB-C, perdón, USB y USB-C, pues lo que necesito son este tipo de conectores, necesito estas baterías, no otro tipo de batería. Así que para montar esta batería le metí esta pinza, que es una pinza en realidad de smartphone, que se puede montar aquí arriba, es bastante fácil. Bueno, de hecho, lleva una placa, una de estas placas de abeja, encima de lo que es la montura de hombro. Y así de esa forma, pues lo puedo anclar aquí y le puedo conectar todo tipo de dispositivos, por decir algo, para que veáis y me entendáis. Imaginaos que se me acaba lo que es la corriente del ventilador, porque lleva una batería muy pequeñita. Bueno, pues aquí hay un conector USB-C y entonces este de aquí permitiría llevar mediante un cable aquí y alimentarlo. Imaginaos que quiero ponerle un monitor externo aquí arriba. Si le pongo un monitor externo, pues o bien le meto una batería que todavía hará que pese más. Y hay gente que decide, pues meterle sencillamente un cable de corriente que lo alimenta a través de dónde, cómo no, a través de lo que es la batería. Por lo tanto, otro conector más. Imaginaos que en lugar de un panel LED de estos de batería, le pusiéramos un panel LED un poquito más grande, de montura Bowens, que llevan, que yo tengo alguno por aquí, por lo que es el estudio, y eso implicaría que necesita, pues, otra toma de corriente, que evidentemente iría una vez más aquí. Por lo tanto, contra más tomas de corriente tengamos, muchísimo mejor para nosotros. Bien, esto de aquí, como podéis ver, lleva dos asas más, esta y esa que estáis viendo por aquí delante. ¿Para qué sirven estas? Bueno, pues si te lo colocas encima del hombro, no encima del trípode, lo que vas a hacer es sostenerlo de una forma más eficiente. Se han visto por ahí los dedos, disculpad, que estoy utilizando en esta ocasión el iPhone para poder grabar este vídeo. Aquí tenemos el Matebox, que es este cacharrito que estáis viendo aquí, a ver si con una mano me sé hacerlo. Ahí está. El Matebox, que es esto, ¿veis? Lo que permite, habría que levantarlo un poquito más, pero es una... Bueno, es algo tan sencillo como que aquí en la parte de arriba tenemos esta solapa, que lo que hace es evitar las sombras. De esa manera controlamos un poquito mejor lo que es la luz. Y finalmente, ya en el solder rig, el último ascensorio que le puse es este que vais viendo por aquí. Vale, que este no es propiamente, es otra marca, que luego todo esto no os preocupéis que en lo que es la descripción del vídeo os voy a indicar los enlaces para conseguir todo este material en Amazon. Que ya veréis que aunque parezca todo muy, muy, muy caro, en realidad todo lo que estoy utilizando es bastante económico, bastante barato. Y esto está pensado, este follow focus, para que haga esto. Vamos a ver. Ahora está puesto, ¿veis? Que va girando. Pero lo que no va girando es porque se me ha soltado desde aquí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver si lo puedo subir un poquito más. Ahí, vale. Y no, sigue sin cogerlo. Pero bueno, este follow focus, lo que hace es girar de tal manera que esta rueda dentada que estamos viendo por aquí, si tocara correctamente, que lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a parar un momentito el vídeo y ahora os lo enseño. Está, ahora sí, ahora ya se puede ver y lo que haré con el follow focus es girarlo y ¿veis cómo va girando? Vale, eso que está girando es el anillo de enfoque. Así que si yo en un momento determinado lo que quiero es enfocar yo, por eso se llama seguimiento de enfoque, lo puedo hacer de forma manual. Esto se utiliza mucho en el cine. Si quiero controlar el enfoque y quiero pasar de un primer plano a un plano más hacia el fondo, pues lo puedo hacer de una forma muy, muy, muy suave. Esto gira, como veis, suave, suave, no lo siguiente. Y aquí tiene este enclave, que este de aquí lo que haría, que ahora con un dedo también me va a costar una vez más, es que yo le puedo indicar cuánto quiero que gire esta rueda. De hecho, inclusive tengo por aquí unos topes en la parte de abajo y así de esa manera puedo decirle, vamos a ver, desde el punto uno hasta el punto dos, me haces el giro y llega un momento que, clic, topa con esta parte de aquí arriba. Esta parte de arriba, en algunos follow focus, incluso se puede mover y llevar hacia algún otro lado. Esto antiguamente se hacía colocándole aquí unas marquitas, ¿no? Por eso es en blanco, porque le poncabas aquí una marca y cuando llegaba al siguiente punto, pues tú mismo lo acababas deteniendo. Es decir, pasaba del punto uno al punto dos para hacer un enfoque que lo tenías calculado previamente. Hoy en día lo puedes hacer simplemente moviendo estos tornillos y de esa manera sabes que va desde un punto X, que sería, si le doy la vuelta por completo, desde el punto uno hasta lo que es el punto dos. Bueno, pues ya podéis ver qué aparato más curioso, si en algún momento os habéis planteado que es un shoulder rig, pues ahora mismo ya lo estáis viendo. Y esto, como digo, se utiliza sobre todo en el mundo de la videografía, en el mundo de la cinematografía, más que la videografía, cinematografía, porque este tipo de cacharritos sobre todo están pensados pues para tomarte tu tiempo, ¿no? Y en el mundo de la videografía quizá a veces no hay tanto tiempo como uno quisiera. Dejadme que me vaya moviendo alrededor ya para ir finalizando el vídeo y así lo vais viendo todo. Bueno, aquí veis que también inclusive hay alguna otra asa adicional, cosas que uno le va colocando. Esto, si lo voy a dejar de forma permanente, debería cortarlo, debería cortar estas gomas. Hay algunos, este porque es un objetivo, que en realidad es un 18-200 que sirve absolutamente para todo, para fotografía y para vídeo, pero los objetivos de vídeo ya llevan la rueda dentada incorporada de serie, no tienes que añadirle esta goma porque en definitiva no deja de ser una goma y, bueno, pues va mucho mejor. Así te evitas que se pueda salir, que patine o cualquier cosa de estas. Pues nada más. Ahora os muestro las conclusiones finales y por mi parte espero que os haya servido una vez más de conocimientos lo que es este vídeo y que tengáis algo más de información sobre el uso de los salderric. Mi conclusión final es que este salderric os va a venir muy bien si sois videógrafos, si sois amantes del vídeo y sobre todo para los profesionales del mundo de la videografía. Porque si bien es verdad que para alguien que sea amateur quizás no sea demasiado significativo, para aquellos que os toméis el tiempo para hacer un buen vídeo donde queráis tomaros vuestro tiempo haciendo pequeños planos donde enfoquéis correctamente, que no sea un enfoque manual que os dé todo tres cuartos de lo mismo, que da exactamente igual si graba mejor así o asá. Bueno, pues si queréis, como podéis ver, enfocar vosotros, estar lo más cómodo posible, disponer de un sistema rápido de anclaje, disponer de una batería que te sirva absolutamente para todo esta es la configuración que yo os recomendaría y además, como habéis podido ver, bueno, la verdad es que lo lleva todo y es muy, muy, muy económico. Así como hay configuraciones que requieren de todo tipo de accesorios, o sea, cada cual más caro, esto que veis aquí no debería superaros entre los 100 y los 120 euros, o sea, no más de lo que os acabo de mencionar. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo. Yo tengo por aquí, como siempre, este aparatito de Ulanzi que me hicieron llegar esta marca china, estos amigos, ahora ya, porque prácticamente me hacen llegar de todo y aquí veis que me encuentro en 1.330 suscriptores. Así que, como soy de que cada vez quiero más suscriptores, cada vez quiero más amigos, pues os voy a pedir que, por favor, si os ha gustado este vídeo, os suscribáis. No que le deis a un me gusta, que os suscribáis, porque es una manera de recompensar el esfuerzo y el tiempo que uno le va dedicando a estos menesteres, aunque uno lo hace muy a gusto, siempre va bien disponer de nuevos suscriptores. Como veis ya, los que vais siguiendo este canal, pues cada semana van apareciendo nuevos vídeos y sobre todo relacionado con, no con lo comercial, que es lo que haría cualquier otro tipo de canal de fotografía y vídeos, sino de esos aspectos, de esos truquitos, de esas cosas que siempre has querido saber y no encuentras ningún otro sitio donde te lo expliquen. Por mi parte, nada más. Nos volveremos a ver y encontrar la semana que viene. Hasta pronto. Finalizamos este podcast de la Asociación Fotográfica Planeta Insólito.